Y bueno, realmente, bueno vamos a comenzar con el que tal vez les parece menos interesante, este de acá, específicamente esta pieza lo compré abierto, me costó 40 pesos, algo así muy barato, y ¿por qué lo compré? Porque son 300 ataques, pero actualmente me gusta, este se ve que lo abrieron, y le pusieron pegamento donde van los remaches, o el remache, que por cierto, sí, esperen, me salió, me surgió una cosa, está, no, sí, se ve. Ahí podemos ver los dos remaches que los volaron y les pusieron pegamento, me imagino que le quitaron las llantas, se me hace extraño porque le pusieron estas llantas que no corresponden, y estábamos tratados, o les quedó mal, o le quitaron las llantas que querían y le pusieron esas, cuando la compré estaban medio pintadas los rines, y el carro estaba un poco rayado. ¿Qué fue lo que hice? Le puse, terminé de despintar los rines para que quedaran totalmente negros, y, bueno, aquí tiene un pequeño despostillador de pintura en el espejo, y le puse cera, y quedó de esta manera, quedó bastante bien, me gustó realmente, lo tenía un poco como para jugar, para traerlo jugando en el bolsillo, aunque se escuche raro, pero, este, me gustó mucho y lo añadí a la colección de línea mía. Fuera de eso no está maltratado, y quedó muy bien, en verdad, estaba más rayado con la, antes de que le pusiera la cera, y me gustó. Entonces, hablaba de que salió uno nuevo, con rines negros, pero el tono de rojo es más oscuro, no me agrada tanto ese tono que le pusieron, y, pues, este, con los rines negros, realmente este me satisface, y tal vez es el más barato que me ha costado, y sencillo, con una pequeña manada de gato, quedó. Luego, tenemos las patrullas, que, este no fue muy buscado, este, lo encontraba en las, en Walmart, en Bodegos, ¿verdad? Y lo encontré varias veces, solo compré dos, igual, uno era para jugar, pero, yo creo que le voy a cambiar las, las llantas a uno, y, esta es una patrulla japonesa, bueno, obviamente el Nissan es de origen japonés, y no me extrañaría que lo usaran de patrulla. Es blanco, con, este, franjas negras, y, polis, en, en, en los costados, y de alguna manera que dice, como polis, algo así en japonés. las, las, las llantas son negras, el reyne es negro, con un, ahora la, este, roja, no sé qué, qué reyne le voy a poner, tal vez rojo, para conservar esto, y aquí los podemos ver. En parte está bien tener dos, porque, las patrullas siempre, llegan en, en varios. Ahí los tienen. Y de ahí, tal vez, cuál es el, el siguiente. Pues yo creo que ese rojo también, el rojo es el más común, ese es el que acabo de abrir, como lo vieron, eh, está, impecable, lo voy a poner con el otro que está, y como ven, eh, reafirmo que la diferencia, realmente no es mucha, ese es, si está más brilloso, pero, este, no me importa. Entre más tenga mejor, de este, este es mi carro favorito, para los que no sepan. Y, no sé si cambiaré las llantas, tal vez lo haga, no lo sé. Tengo otro rojo más, como dije, es el más común, y al otro, este que acabo de poner por acá, le cambié las llantas, de hecho, me estoy dando cuenta, que la verdad, es que estaba un poquito, en mejor estado el otro, el que acabo de abrir. Tiene un pequeño detalle aquí, tal vez como que no quedó bien la pintura, al momento de que se fabricó. y el, el vidrio está mejor, menos rayado. A este de acá, al que le estoy enseñando ahora, lo compré, en Valderas, bueno, sí, y le puse, le pusieron los rines, con el, señor, esta persona que, cobra 50 pesos, por ponerle los rines, fue más barato, porque son de plástico, y le deja el sistema, de tornillos, en lugar de remaches. Entonces, le puedo cambiar las llantas, las veces que, que yo quiera. Y ahí está. No sé, siento que ese es un poquito, más rojo que el otro, tal vez será por la, decoloración que sufre, con el tiempo, con la luz, pero bueno. Ahí está, son, los dos son parte, de mi colección. Tal vez también, he cambiado los rines, por otros. Seguimos con los rojos. Este 300ZX, no es de la marca Hot Wheels, y no recuerdo, qué marca es, la verdad, creo que solo la vi una vez. Y en aquel entonces, lo compré, porque no, este, Hot Wheels no tenía 300ZX, tenía uno, pero, no sé qué pasó con él, estaba como, en una edición especial americana, como, en algún set para carreras. De aquí podemos ver las diferencias, recuerdo que tenía las llantas, muy este, sencillas, chafa la verdad, y yo abrí un Hot Wheels, y, hace años, le, le volvé el ramache, de una mala manera, aquí se ve, y le puse llantas de un Hot Wheels, bueno, ahora tal vez le, le pongo unas mejores llantas, y vamos a compararlos, tiene cosas mejores, y peores. En la parte trasera, eh, no tiene detalle de las calaveras pintadas, este sí, sin embargo, aquí sí tiene, no, no tiene, es la base. por los costados, eh, aquí tiene, algún experto sabrá, que a lo mejor tal vez, es, un modelo de un año, y tal vez otro de otro año, no lo sé, pero, aquí podemos ver, la tapa de la gasolina, la manija, en cuestión de, de, de vidrio, el acrílico aquí es, completo, para brisas, vidrio trasero, y los, estas partes que se desmontaban, no recuerdo su nombre, y tiene el vidrio trasero, y el vidrio de la puerta, de su vidrio, en este caso, no tiene vidrio de la puerta, la tiene, supongo, supongo que abajo, tiene el detalle, de que alrededor del para brisas, y del vidrio trasero, es negro, y tiene pintado, en negro, el limpio para brisas, no sé si es la posición correcta, me parece que sí, y aquí, lo tiene el limpio para brisas, en otra posición, las llantas, pues no son las originales de este, ya se las cambié, como les comenté, aquí tiene un pequeño detalle, del cuarto, en la salpicadera, el de Hot Wheels, no lo tiene, y por el frente, tenemos que tiene el detalle, de las, esta parte pintada, y este no, pero este tiene, pintada diferente, de la parrilla, aquí, las faras, son de acrílico, y aquí son pintados, el Hot Wheels, tiene, los pequeños, me imagino que son los, las chisgueteras, para brisas, y aquí, me gustan más, los de Hot Wheels, los limpio para brisas, que aquí, el tono de rojo, la pintura, es diferente, en la personal, me gusta un poco más, este es un poco más intenso, más hacia, Ferrari y Lamborghini, esos tonos, y de acá, está un poco pálido, en comparación, digo, no está mal, pero, ahí está el modelado, realmente también, es muy bueno, en esta otra marca, y, no sé que sea este, no sé si es, el de la gasolina, o otro, entonces no sé, cuál es el, aquí hemos dicho, esto no sé de qué sea, pensé que era de la gasolina, pero no, no sé, tiene una pequeña marquita ahí, y los cuartos grabados, hacia atrás, que el de Hot Wheels, no tiene, tiene algunos pequeños detalles, más como dijimos, pero, bueno, tenemos en cuenta, que es una marca más sencilla, ahí podemos ver, la parte de la cajuela, la salpicadera, y, tal vez, se alcanzan a ver los interiores, más o menos, se parece un poco, a la consola, de 360X original, y, bueno, en Hot Wheels, la verdad, creo que lo veo, un poco más sencillo, el interior, no está tan detallado, y, bueno, hay unas cosas por otras, la verdad, es que ambos merecen, llantas de goma, vamos a ponerlos, por acá, donde no nos estorben, parece desfile, ya les mostré todos los rojos, ahora vamos con el blanco, solo tengo un blanco, en este caso, es único, y, bueno, ya para resumir, creo que todos los voy a poner, llantas de goma, ¿qué diferencias hay? pues, realmente, solo la pintura, y el interior, en este caso, es rojo, se ve bien, no sé si es, rines blancos, rines cromados, difícil de existir, en su momento, y aquí viene, el azul, de la línea básica, porque digo básica, porque salió, la edición especial, con, llantas de hule, y pintura diferente, y unos pocos detalles más, el azul, este, también no sé mucho, y lo único que cambia, es la pintura, pero, lo pongo aquí, especialmente, para compararlo con, en la edición especial, que ya previamente, lo abrí en otro video, el tono es más oscuro, y que, que tiene, la edición especial, bueno, este azul, dice Nissan, aquí salió, el año siguiente, el rojo, y el, blanco, salieron, a la par, posteriormente, salió el azul, y la edición especial, se alcanza también, en este año, dice Nissan, en la parrilla, cosa que en el año anterior, ¿no? un detalle más, obviamente, el de edición especial, también lo dice, ¿qué más tiene de diferencia? obviamente, la pintura, y los rines, los rines, son originales, Hot Wheels, son llantas de oble, la verdad, es que están bonitos, las llantas, no tienen dibujo, el interior del carro, es exactamente el mismo, solo cambia la pintura, y las llantas, sin embargo, la verdad, es que me gusta más, el tono del, el, que es el sencillo, no la edición especial, y la parte de atrás, realmente no tiene, nada más que el mismo detalle, de las calaveras, es igual, y, en este lado, sí, tiene las, iniciales TH, de Hot Wheels, ahí están, este me costó, 500 pesos, igual lo consiguen, valde la salida, unas personas, que me daban en mil pesos, creo que, bueno, supongo que cada quien, trata de sacar, lo más que puede, de su, de su negocio, pero, realmente mil pesos, no, me gusta, pero no tanto, ah bueno, y aquí tenemos, este, un pequeño, pequeño, pequeño comparativo, honestamente, las, llantas que le puse al rojo, las siento, de mejor calidad, que las de, la edición especial, y la edición especial, pues solo tiene, un tono de pintura, que no me gustó tanto, así que, tal vez quede mejor, este azul, llantas de goma, pero bueno, y, por último, tenemos, el amarillo, la verdad es que, yo, es el único amarillo, que he visto, lo acabo de comprar, sé que salió, hace como un año, pero, bueno, apenas me decidí, comprarlo, no sabía, que existía, la verdad, no, no, no compraba, hot wheels premium, es incluso, más detallado, que, que el tesoro, lo que veo, vamos a hacer, la comparación, obviamente, la pintura, es diferente, es más pesado, el amarillo, también dice, Nissan, en la parrilla, tiene más detallado, las, los faros, y los cuartos, en amarillo, blanco, y aquí, los tiene dibujados, en la parrilla, tiene pintado, el logo de Nissan, y, tiene dibujados, los, los faros, como si fueran, este, para que sean más reales, aunque en la personal, había preferido, que fueran más transparentes, de acrílico, como los del otro, pero bueno, eh, con más detalles, digo, en la verdad, se siente pesado, cuando uno lo levanta, aquí tiene detalle, no sé si, porque está mal pintado, vamos a quitarlo con la uña, creo que sí, en un pequeño detalle, de pintura manchada, si no lo hubiera sacado, del paquete, jamás me hubiera dado cuenta, bueno, otro detalle, es que tiene, el cuarto trasero, pintado, y nota mucho, porque este es amarillo, entonces, no es amarillo, entonces, sobresalta, ese detalle, parte de atrás, si, tiene más detalle, las, las calaveras traseras, y digo, realmente, este me gustó 500, y este me gustó 170, igual, lo compré por Facebook, me quedé de ver en balderas, el costo de origen, de este carro, es mayor que el otro, porque se supone, que este lo encontrarás, en el super, al precio normal, que actualmente, son como 25 pesos, y por eso, este mismo, ese detalle, dice, ZX Turbo, vamos a ver, lo más que sí puede ver, California, tiene el detalle, de Twin Turbo, Nissan de este lado, y lo más detallado posible, las calaveras, realmente, si es un trabajo, mejor, y un material mejor, en este caso, las llantas, si, tienen dibujo, los rendis son, diferentes, no se ven mal, no se lo voy a cambiar, a este obviamente, las placas de abajo, en teoría, no, si son diferentes, ahí está, esa es la placa común, que tienen todos, es exactamente la misma, no cambia, en el azul, pero en el amarillo, si cambia un poco, el material, se siente mejor, de hecho, es el mismo molde, pero el material, sí es diferente, las llantas, tienen dibujo, y bueno, ahí están, y bueno, aquí están, los, los que tengan, mi colección, como dije, lo que voy a hacer, es realmente, a todos los voy a poner, llantas de hule, a los que, es el blanco, el azul, el otro rojo, y, una patrulla, hasta ahora, así va, es mi, mi carro favorito, por eso es que tengo, casi todos, el nuevo no me gustó, y, a ustedes les gusta, este carro, cuál es su favorito, cuál es el que tienen, en todos los colores, y si tienen este, también, si tienen todos estos, cuál les gustó más a ustedes, o qué color, les gustaría que, que sacara Hot Wheels, o qué color, lo pintarían ustedes, y, o qué color, el otro, y, del otro, y, y,